Hola a todos, bienvenidos a este miniclip de Tribuna Deportiva. Una nueva ilusión comienza para la hinchada leoparda. Sí, yo sé, yo sé que han dicho que no se van a volver a ilusionar, pero aquí están. Atlético Bucaramanga comenzará su aventura en este 2024 de la mano de Rafael Dudamel. Del equipo que terminó la temporada pasada queda muy poco, 17 jugadores abandonaron el plantel. Entre esos, James Aguirre y Javier Reina. Pero no todo es tan negativo para esta temporada. 16 jugadores se han sumado a la plantilla Uriberdi. Fichajes como el de Aldair Quintana, Freddy Nestroza, Fabián Zambuesa y Ricardo El Caballito Márquez han dado de qué hablar a toda la ciudad. Ahora, veamos cómo llega el plantel. Después de mucho tiempo, Atlético Bucaramanga volvió a tener una pretemporada con la mayoría de sus jugadores. Algo positivo para un equipo que está acostumbrado a recibir a sus nuevos jugadores en el comienzo de la temporada. El primer partido Atlético Bucaramanga será frente al Junior de Barranquilla en condición de visitante. Este será el próximo domingo, 21 de enero, sobre las 6 y 10 de la tarde. Para más información, no olviden consultar vanguardia.com.